vamos a morras como andamos este próximo video por aquí hice un tema al estilo de Chuy Vega se llama el Guareque es un corrido, creo que es un corrido está en el tono de Fa Mayor aquí con Chuy Vega si tienes acorrión de mi, esta posición sería mi si tienes acorrión de sol, esta posición sería sol vamos a ver como sale, nunca he escuchado este corrido, este tema vamos a ver si lo podemos sacar y pues ahí les encargo este canal para que se suscriban, suscríbanse a estar al tanto aquí todos los días subo videos nuevos literalmente todos los días sale uno o dos hasta tres videos nuevos instruccionales en mi canal así que todo lo que ocupas para aprender a tocar el acordeón aquí está en este canal, suscríbete también hago videos de paga, es decir si quieres un video, cualquier video que quieras por un costo muy bajo te lo hago, comunícate conmigo, búscame en las redes sociales como Ricardo Barrera acordeón en Facebook, Instagram, estoy ahí mandame mensaje privado y nos ponemos de acuerdo empezamos, dice así así vamos a ver una recita vamos a ver en segmentos primero segmento que trabajamos va a ser este chequenme voy a ver hacerlo aquí despacito entonces comienza aquí luego al empezar hace un trineo va a trinear con esta nota que es nota de unas pisadas octavadas que es las notas de la la y la lo hace eso va a ser para ahí y para acá viene trabajando aquí lo que es el grado es el grado 6 y el grado 5 utiliza lo que es la escala de fa en terceras y sextas juntas para hacer el picoteo así eso va a ser esto sería en una forma sencilla más que aquí le meto un poquito más de trineo eso va a ser ya después de ahí va la última parte que va con esta nota aquí que es la nota de todo trineo así estas dos yo desliza aquí es do, re, mi, bemol para adentro pues ahí sigue lo que es el adorno eso no lo alcanzo usted quiere escuchar a ver como le hace ahí ok ahí está escucho más o menos así no alcanzo a distinguir que es lo que está haciendo pero se escucha bien así también escucha así bien también escucha así bien después de ahí hace una pasadita acá acá a ver como le hace no 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 lo más es cuestión de que lo practiquen y lo hagan mejor que yo que saliente un adorno de primera y que va es para adentro y luego póngale mucho cuidado mientras ha pasado ahí, segunda que es póngale mucho cuidado se levanta otro adorno, aquí va básicamente nomás ha salgado 3, 4, 3 1, 2, 3 otro adorno ahí de primera es con sus guita en la herida algo así es un adorno de segunda ahí puede ser acá abajo también puede ser en las dos partes es un adorno de primera que va la parte última toda es para adentro así que tienes que abrirle a unas distancias para poder ejecutarlo como completo, se va a hacer déjalo escucho bien otra vez la escala de fa en terceras que es el grado 5 que es el grado 5, 4, 3, 2, 1 sostiene la pizada esta del grado 5 un poquito más larga la prolonga más al momento de hacerle para adentro así tienes que abrirle en la acordeón así una distancia suficiente para ejecutar todo lo que resta lo que va a hacer lo demás otra vez otra vez otra vez se deja segurar que se va para adentro es es una final parte que va a hacer es los adornos pequeños que lleva adentro de los tres más acortados no lo van a pasar ya porque puedes utilizar los mismos ya los más completos como este que sigue es así lo voy a hacer va a hacer es esa repetición es doble 1, 2, 3 1, 2, 3 lo que hay acá lo vamos 1, 2, 3和as no lo hace lo corre Recorre Eso va a ser Tiene la música en medio, que va a ser la misma Después el adorno de la música en medio va a ser diferente Si no quiere batallar con los adornos que ya tenemos más que suficiente Para ya trabajar la canción Se va a ir la misma música El adorno del intro de la música en medio va a ser así Eso va a ser básicamente eso Este segmento ya lo hicimos anteriormente en otro adorno Repetición en doble 1, 2, 3, 1, 2, 3 Este grado aquí es el grado 7, 6, 5, 4, 3, 2 Va picando doble Lo hace Va a ser Eso 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y luego cae para afuera Deja asegurar que se llama Ok, un poquito más Entonces Eso es 1, 2, 3, 4, 5 Eso es 1, 2, 3, 4, 5 Eso va a ser Ya La segunda parte ya los vimos adornos similares Bueno, es que ya tienes trabajos ahí para hacer eso Ya nada más la terminación va a ser Ya nada más la terminación va a ser Eso es Eso es Eso es Aquí va a ser pesadas octavas Es la nota de Fa Fa y Fa Fa Re 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 Fa Re Do Y luego cae Un acorde completo de Fa Que se puede hacer hacia afuera O hacia adentro Esta va a ser Esto ahora si está hecho la gana Supongo para adelante